Efectivamente se ha solicitado vía exhorto, que es una vía procesal a la ciudad de Corrientes, el traslado del mismo, obviamente que esto lleva un poco de tiempo porque es una cuestión, como decía, más formal, donde se necesitan oficios, autorización del juez que está a cargo en Corrientes, pero entiendo que el traslado se estaría dando en el día de la fecha, lo que sí no podría ser específico si sería sobre el mediodía o por la tarde. Doctora, ¿restan más rastrillajes en estas próximas horas? ¿Tenemos entendido que aún no fue recopilado, recortado todo el cuerpo de Joana? Bueno, estamos analizando la situación de volver a rastrillar porque estuvimos el sábado y el domingo, como bien saben, y también se han llevado máquinas retroexcavadoras y con cuerpo de bomberos y bueno, el cuerpo de policía también han trabajado arduamente, la verdad, y el domingo fue más un trabajo humano porque el rastrillaje con tantos camalotes en la laguna se hacía imposible, entonces entraron bomberos al lugar vestidos de buzo, ¿no es cierto?, y fue más humano en el sentido de que tuvieron que ellos mismos buscar en el lugar, estamos hablando de una laguna, como dije recién, reitero, llena de camalotes y también de mucho barro. Entonces, estábamos hablando también con los querellantes la posibilidad de conseguir una máquina flotante para seguir y realizar un nuevo rastrillaje, pero ayer justamente tuvimos la información de quién nos puede brindar esta máquina flotante que de realizar ese trabajo, esta máquina podría afectar más al lugar que colaborar. Entonces, estamos analizando esa situación, si es necesario o no, y si daría unos resultados positivos o no. Doctora, ¿cuándo considera que estarían dadas las condiciones para saber cuál fue la causa de muerte de Johanna y si efectivamente habría sido asesinada en el lugar donde reside Barrientos? Bueno, nosotros estamos en las primeras etapas de la investigación fiscal, obviamente que se va a hacer la autopsia correspondiente y de allí surgirá el informe pertinente, serán los médicos especialistas en ello, quienes podrán decir la fecha de muerte, el por qué y cómo fue en base a lo que tiene. Real es que una autopsia, en toda autopsia se saca la información del cuerpo mismo y eso es lo que van a analizar ahora, si bien esta autopsia va a llevar más tiempo, ayer estuve con los médicos en el INSIF, donde me solicitaron un mayor tiempo, que quizás sea toda la semana porque se va a configurar un cuerpo médico con patólogo, con odontólogo forense para llegar a un resultado, al mejor resultado, ¿no es cierto?, para llegar a esta conclusión. Doctora, ¿ya tendrían definido algún móvil del por qué este asesinato? No, por el momento no, te repito, estamos en el principio de la investigación, sí es cierto que también se han hecho allanamientos y rastrillajes, donde hemos procedido al secuestro de varios elementos, también el domingo hemos estado con el Blue Star, entonces que ha reaccionado en algunas partes del lugar, y todo ello va a tener que ser analizado por química legal del INSIF, del Poder Judicial, entonces hasta tanto yo no tenga resultados, no puedo responder eso. ¿Los vecinos que vivían ahí en la pensión donde estaba Barrientos, donde vivía Barrientos, van a ser y he citado a declarar? Bueno, tenemos varias testimoniales que se fueron tomando, porque aprovecho tu pregunta para contar también de que desde la fecha que se hizo la denuncia, esto es 24 de mayo, se ha activado el protocolo de búsqueda, y desde ahí nosotros hemos recepcionado distintas declaraciones testimoniales, porque recordemos que esto era una búsqueda de personas y no había una línea investigativa hacia este fatal final que tuvimos, ¿cierto? Entonces se han recepcionado muchas testimoniales, nosotros como equipo fiscal lo que vamos a hacer es analizar qué testimonial o qué testigo es pertinente para la ocasión y claro que los citaremos para recepcionar las declaraciones pertinentes aquí. ¿Esto porque hay personas que habían dicho que habrían visto a Joana con vida, doctora? Así es, en un principio había varios testigos que sostenían haberla visto a Joana con vida, posterior a la fecha de la denuncia, allegados a ella, conocidos de ella, sostenían que la habían visto el 25 de mayo, incluso hasta el 27 de mayo, entonces nosotros hasta ahí sosteníamos una búsqueda de Joana con vida. Doctora, el día antes, el día previo, el viernes, antes justamente de que se encuentre el cuerpo, o parte del cuerpo de Joana, la fiscalía llenó justamente esa finca, esa vivienda de Barrientos, así que ¿qué se pudo realizar en ese lugar y si se pudo encontrar algo? Bueno, en realidad fue el día jueves y la solicitud de allanamiento ha sido en base a una testimonial donde el hermano de Joana se ha acercado alrededor del martes o miércoles, si no me equivoco, para decir que él tenía una sospecha sobre Mario, es ahí donde nosotros recién ponemos miras en esta persona y donde yo tuve una reunión aquí en fiscalía junto a Departamento de Búsqueda de Personas, de Trata y Comisaría Décima, y quienes me pusieron al tanto del trabajo que se venía haciendo y dispusimos sacar este allanamiento. El allanamiento se llevó a cabo el día jueves, fueron canes, fue personal de gabinete científico, se procedió al secuestro de algunos elementos, pero canes había dado resultado negativo, digamos, entonces desde ese día no tenemos elementos fuertes, hasta que no se han analizado estos secuestros como una camisa, como una parte de una funda de almohada, por ejemplo, que van a tener que ser analizados por química legal, porque lo que hizo en ese momento pasarse la luz fluorescente y reactivaron pocas cosas. Esas pocas cosas que reactivaron, que a la vista no parecía nada, puede ser que de algún resultado, como no, pero ello tiene que ser examinado por química legal. Doctora, ¿cuál era el vínculo que tenía Joana con Barrientos? Y si en principio se analiza si él habría actuado solo o habría otra persona involucrada. Bueno, aparentemente de las distintas declaraciones testimoniales, ellos tenían una relación, y también de las testimoniales surgen que aparentemente había este contexto de género. Por otro lado, ¿cómo era la otra pregunta, mi hijita? Y si consideran que habría otra persona involucrada. Por otro lado, por el momento solamente iríamos por un autor. Doctora, ¿se puede saber más datos de Mario Barrientos y antecedentes a qué se dedica? Por el momento no, es algo que va a ser parte de la investigación seguramente, pero a la fecha no. La fecha de la muerte todavía no está establecida, doctora, ¿no? No, de todas formas nosotros tenemos elementos contundentes que pudo haber sido el 21 de mayo, el mismo día de su desaparición, pero obviamente que esto lo vamos a concretar con más elementos en la causa, como ser, por ejemplo, la autopsia. Doctora, ¿esto por la fecha de las cámaras de seguridad que se ven a Barrientos arrojando bolsas a la laguna? Claro, por varias actitudes que ha tenido él y porque aparte, y fundamental, que justamente fue lo que nos dio el material fílmico, que Joana ingresó y no salió más. Doctora, ¿pudo haber sido que Barrientos habría arrojado el cuerpo, lo que falta de Joana, por otros lugares? ¿Tienen esa investigación o no? Por el momento no, pero sí es cierto que se recolectaron varias cámaras de alrededor, entonces se están analizando. Entiendan ustedes que estas cámaras son muchas y se tienen que analizar minuto a minuto, es un arduo trabajo ese. Doctora, por unos restos quemados que se encontraron en cercanías de la vivienda de Barrientos, ¿de allí hay algún resultado concluyente? No, lo cierto es que en el patio de estos departamentos había como una fogata y varios vecinos comentaron que ese día él realizó una fogata, pero estuvimos allí con personal de bomberos también, quien pudo analizar, y de gabinete científico, donde pudieron concluir que no era un fuego de mucho tiempo, o de mucha intensidad como para quemar o mucha ropa, o si se quiere también se puede pensar en un cuerpo, pero eso quedó totalmente descartado. Doctora, Delia, la mamá, manifestó que Joana le tenía miedo a Barrientos. ¿Ustedes pueden corroborar eso? Por el momento yo ayer me entrevisté con la mamá de Delia, porque siempre es importante tener presente a la familia de las víctimas, ¿no es cierto? Y me manifestó que había una relación que a ella no le gustaba como madre. Pero más que eso, todavía no tenemos por qué no hemos recepcionado la declaración testimonial pertinente desde Fiscalía, ya que llegamos a un acuerdo que cuando ella se sienta apta para venir a declarar, va a ser citada. ¿Barrientos cuándo declararía? Y esperemos que esta semana, sin dudas, entre mañana y pasado, más seguramente. ¿La provincia del Chaco? Creemos que sí. ¿Va a quedar detenido acá en la comisaría? Sí, sin dudas. En principio, en investigaciones. ¿De salud está bien? Porque se lo veía cortado en una imagen. Sí, ha sido atendido y se encuentra bien de salud. Doctora, ¿se habla de que encontraron, por ejemplo, marcas de disparos dentro del domicilio o del departamento de Barrientos? Descartado. ¿Descartado? ¿No hay disparos? No. ¿Sobre el móvil todavía, doctora, no hay conclusiones? No, por el momento no. ¿Pinturas en la pared y manchas rojizas en la pared también? La realidad es que una de las paredes, en realidad dos de las paredes eran de color roja y había una parte que estaba como pintado de nuevo, pero es pintura de vieja data, por lo menos, es lo que advertimos en el momento. Y también recuerden que hubo licenciados en criminalística de gabinete, ¿no es cierto? Entonces, también se trataba de una pintura de vieja data.